Muy buenos días, bienvenido a Pereira inicialmente. Su título actualmente es precandidato, candidato, ¿cómo le puede decir hoy? Pues pongámosle precandidato dentro de todas estas cosas que están pasando en Colombia. Sí, yo creo que esa es la mejor expresión, precandidato. Bueno, para entrar en materia estamos cumpliendo un año del primer caso de COVID en nuestro departamento. ¿Usted cómo calificaría el manejo que el gobierno le ha dado a esta pandemia? ¿Ha sido acertado? ¿Cómo lo califica usted? Mi calificación con respecto al gobierno ha sido poco y tarde. Sí, las cosas eventualmente se han hecho unas. Yo creo que lo que ha significado la ayuda para las personas con las mayores necesidades, para las micro, pequeñas y medianas empresas, para la articulación con los municipios y gobiernos departamentales, ha sido poca y ha llegado tarde. Fue acertado el manejo que le dio a la reactivación de la parte económica, la apertura de empresas. Pues mire, yo creo que la dimensión del apoyo, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, no se compadece con lo que significa ese sector de la producción en Colombia, con lo que representa con respecto, por ejemplo, a una ciudad como Pereira, una región como el Eje Cafetero, con respecto a la capacidad de generación de empleo que tiene que tener esta región y en general nuestro país. ¿Qué hubiera hecho usted, por ejemplo? Pues mire, todo esto es muy fácil contestar hoy con respecto a qué hubiera hecho yo. Y lo que yo hubiera hecho, lo voy a contestar con todo el rigor, porque yo ahora puedo ser inteligentísimo diciendo todo lo que se tendría que haber hecho. Pero uno, primero que todo, tiene que escuchar a las personas que tienen conocimiento. Primera observación. Segundo, yo siempre hubiera hecho todo trabajo que hubiera hecho yo como presidente, estaba articulado con gobernadores y alcaldes y hubiera creado una estructura de interacción entre las tres dimensiones de los gobiernos para llegar rápidamente a los lugares donde están ocurriendo las cosas, es decir, a los territorios. En cada alcaldía tendríamos una clasificación muy juiciosa de las personas que están desempleadas, que tienen necesidades. La clasificación juiciosa también de las empresas, pequeñas, medianas empresas que están ubicadas en cada uno de sus territorios. Y hubiéramos hecho algo que propusimos en su momento, que era un empleo de emergencia para todo Colombia. No lo hemos reactivado completamente. De hecho, muchas empresas están encerradas todavía y ya se nos viene el pie en la rida una reforma tributaria. ¿Quién nos va a pagar? ¿Quién nos va a poder pagar? Lo que está claro es que en Colombia los impuestos que se pretendan conseguir a través de una reforma tributaria no lo van a pagar la gente pobre, que esa pobreza ha aumentado sensiblemente en nuestro país y tampoco la clase media. Aquí tiene que haber una reforma tributaria y la palabra que siempre se repite en las reformas tributarias progresiva y las personas con mayores recursos son las que van a tener que hacer un aporte extraordinario para esta situación económica que está habiendo en nuestro país. Por lo menos el presidente ya dijo ayer que no iba a agravar la canasta familiar como se había advertido en algunos sectores. El truquito. Primero dicen eso, dicen que se va a ampliar, etcétera, etcétera, y después se da cuenta que todo el mundo está en desacuerdo con eso. Entonces dicen, ya no. Yo no tengo duda que esa sería la injusticia más grande en estas condiciones que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver qué reforma va a presentar. Ya hemos visto, y lo puedo decir con conocimiento de causa, que las promesas de la campaña del presidente Duque, en la cual yo participé. Yo recuerdo, de hecho, que había un comercial de la campaña del presidente Duque, en ese entonces candidato, donde en un debate en Cali nos habían preguntado, ¿y usted va a bajar impuestos? Me preguntan a mí, yo soy responsable, yo no puedo salir a decir ahora que le vamos a rebajar todos los impuestos a la gente porque sería falso. Yo quisiera que, por supuesto, uno sabe que quiere escuchar la gente y las personas decir que no le van a cobrar impuestos, que se lo van a bajar. Y a él, al lado mío, se reía de mí y decía, no, ¿no ve? Nosotros sí lo vamos a bajar. Nosotros sí lo vamos a hacer. Llegó el gobierno y la primera crisis que tuvo fue porque lo que había prometido en la campaña lo incumplieron en la primera reforma tributaria. Entonces, dentro de ese estilo de política, ¿es muy seguro que vamos a tener un ovino de pierna arriba, como dicen también, una reformita para que el presidente quede dos años más? Eso sería un... No tiene... Ni el más mínimo sentido. Pretender extender el periodo del señor presidente es una vulgaridad política, es un irrespeto con la ciudadanía. Yo siempre he creído que cuando uno está gobernando no cambia las reglas en beneficio de uno. Las reformas se hacen para eventualmente llegar más adelante. Pero no tiene ningún sentido. No hay una sola razón para que se extienda el periodo del señor presidente de la República por dos años, ni el periodo de nadie. Dentro de ese tema de las elecciones que usted ya plantea, uno ve que al lado de allí están alineando muchos partidos. La U, el Partido Conservador, bueno, el Centro Democrático, obviamente. Y uno ve al otro lado como muchas cosas por todos lados. ¿Cómo ve usted ese panorama? O sea, ¿cómo se va a definir esta situación de candidaturas? Pues nosotros estamos construyendo una convergencia que le han dado el nombre de la coalición de la esperanza. En esa es la que yo estoy participando y estamos participando con el Partido Verde, con Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Ángela María Robledo y conmigo, como las personas visibles sentadas en ese espacio para construir una convergencia política, para liderar el cambio en Colombia, cambio para avanzar, cambio para construir, cambio sereno, tranquilo para la Colombia que tiene que cambiar, pero sin rabia. Ese es el que nosotros estamos trabajando y yo no tengo duda alguna que de ahí, de ese grupo, si nosotros somos capaces de avanzar como nos hemos propuesto, está la persona que debe liderar a Colombia para el próximo periodo presidencial. Pero por el otro lado está Petro y por el otro lado están los tres alcaldes, Peñarosa, Xavi y su paisano. Está bien, estamos en una competencia, la democracia es una competencia, haremos nuestras presentaciones, lo que representamos, lo que significamos, lo que hemos hecho, el camino que hemos recorrido y la forma como queremos transformar esta sociedad. Quiero cerrar con un tema que es un poquito espinoso y tiene que ver mucho con el bombardeo a un campamento guerrillero. Sí. Y es la decisión del gobierno, ya está ambientando, como se llama eso, la necesidad de que tenemos que cambiar los kafir o los gobiernos de guerra más modernos y eso vale alrededor de 14 billones de pesos, según la cierra. No tiene presentación, no me sigue explicando. Es que no hay derecho. Estamos en medio de una pandemia. Nuestra sociedad ha visto las desigualdades, la pobreza, como ha aumentado y pensar que en este momento se van a asignar unos recursos de esa dimensión para la guerra no tiene ninguna presentación. Muchas gracias por su presencia acá y obviamente por sus respuestas. Pues muchas gracias siempre por abrirme la puerta. Es la primera parada que hago llegando al eje cafetero y siempre es un buen lugar para mí estar con ustedes. Muchas gracias.